Vale, pues vamos al gimnasio, quiero ir al gimnasio, yo iría para abajo Yo iría para abajo del tiri, pero ¿quiere ir gimnasio? Bueno, pues un gimnasio, jugar con un castle, una mira, bueno, está bien Ok, aquí nos podemos pillar, gente, nos pillamos a un... ¿Qué nos podemos pillar? Lesión, ha dicho, vale, ok Perfecto Pues si dice lesión, pues nos pillamos un lesión Vamos a poner ese amuleto Y ya está, de una, lechú Hola, palo, saludos de Argentina, grande Argentina, tata, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? A mí sale bigote y perturbador Bueno, complicado eso, ¿eh? Buenas, Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vale, voy a poner aquí un lesión, perfecto Voy a poner, vale, aquí la mira voy a poner esta mira típica Vale, voy a dejar que el castle ahí haga sus malabares Perfecto Vamos a... nos quedamos en dinero, gente Lo primero que todo... Vale, esto lo vamos a revertir 100%, ¿vale? Eh... Tipo... voy a revertir eso porque nos pueden joder desde ahí Perfecto, voy a dejar una trampa Eh... voy a dejar una trampa en esta ventana del gimnasio Por si entra o lo que sea Vale Perfecto Nice Me encanta Vale Y nos quedaría por poner una trampa a lo mejor en la trampilla aquí de Alemania Por si se tiran o algo Pero de primeras yo creo que nos quedaríamos... Nos quedaríamos aquí en la escalera, ¿no? O a lo mejor aquí en el site Sí, sí, nos vamos a quedar aquí en el site Porque voy a poder jugar agresivo en el pasillo Voy a tirar aquí esa trampa de lesión por si se tiran o lo que sea Me encanta Así que es... Vale, perfecto Molaría que aquí en las escaleras hubiesen unos alambres Pero bueno, no pasa nada Me gustó mucho tu serie de... De corregir los errores de los rangos Muchas gracias, tío, de verdad Se agradeció mucho, tío Vale Ok Vale, va a ser imposible matar a ese Maverick Va a ser imposible Vale, vamos a poner esto por aquí Vale Llegamos ahí unos tritos A ver si tenemos suerte Y nos llevamos al pago Pero bueno, tienen un As Tienen un Maverick Tenemos aquí una cámara Vale ¡Ah, claro! El pepo de Asa Se ha jodido por eso, ¿no? Porque había ahí... Vale, voy a ver, chicos La cámara le puedo hacer un push ahora y chivo Ahora rápido Y me puedo llevar una kill free Vale Ese pago va a estar... El de la izquierda va a estar... Eh... Va a estar mirando la escalera todo el reto Ahora me está apuntando a mí Vale Voy a tirar esto aquí Vale Han muerto la trampella de Alemania ¡Ojo! ¡Ojo! La trampella de Alemania Tienen una nómata Ahí lo hemos visto Vale Pues vamos a aguantar aquí De primera salta Estabas bien, ¿eh? Un minuto 18 Estabas muy bien, la verdad Eh... Voy a poner una trampa aquí Me cunde muchísimo Nada Aunque yo creo que si la petan... Oh, fuck Vale No me quiero pillar Porque no sé dónde está Es la nómata Estarla peleando, creo No tengo cámara, ¿no? No, no tengo cámara Muy bien Vale Qué bueno Tocado Mala, ¿ok? Yo creo que está Suficientemente tocado Para meterle una pokebola Mala Se ha subido para arriba Muerto Falta otro Mala Esa no era No más, creo, ¿eh? Me atrevería a decirte Efectivamente La nómata entraba, ¿eh? Wow Por un momento Me pensaba que no la mataba, ¿eh? Por un momento Me pensaba que no la mataba, tío Te lo juro por Dios, ¿eh? Hostia, tío Por un momento Me pensaba que no la mataba, tío Acabo de ver tu vida Y mejora de errores En platino Chapo Muchas gracias, Javier, tío Muchas, muchas gracias Palo, ¿crees que algún día Vuelvan los mapas nocturnos? Es lo que comentamos Hace un tiempo, la verdad Tipo Lo comenté A ver Me encantaría Quiero decir No lo sé Porque yo no trabajo en Ubi Pero me encantaría Que volviesen, por supuesto Palota Saludos Soy de Puerto Rico ¿Qué crees de De lo que juegan MNK En consola? De los Ah, de lo que juegan En teclado Antes me lo han preguntado Yo no juego en consola Así que no te puedo opinar Sobre eso Sin más ¿Qué quieres que te diga? Tipo No sé ¿Qué opinas de De mirar este apunte con Con Shumira? ¿Qué dices? No sé qué has dicho ahí, tío Vale, pues vamos a reforzar el garaje Como hemos hecho en la anterior partida Nadie refuerza el garaje Te lo juro, tío Y es súper importante Reforzar el garaje aquí Vale Reforzamos por aquí Venga Perfecto Me encanta Grande Puerto Rico Me sigue mucha gente de Colombia Me sigue mucha gente de Latinoamérica De Chile Sobre todo Qué grande Sí señor Muchas gracias Estoy enganchado últimamente Gente al álbum De Mike Towers Y Duki, tío Me encantan los dos estilos de música La verdad Tipo Me parece una gozada Sinceramente Bueno, Rafael ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vale Tengo aquí un drone No sé dónde está Pero tengo aquí un drone Vale Igualmente lo vamos a dejar Vamos a poner una trampa aquí en Metallica Perfecto Podríamos hacer Spampeak Pero ya no me da tiempo Vale No tenemos mira Voy a abrir esto Porque parece ser que el castle No le da tiempo Tiene que hacer muchas cosas Cero refuerzos Ok Vale Pues Voy a poner una trampa ahí No sé por qué Tipo Hay muchas veces que bajan Por esas escaleras Así que sí Cuela, cuela Vale Es que han abierto el castle ya ¿No? Efectivamente Han abierto el castle ya Vale Vale Yo creo que Me saldrá esto Lo que voy a hacer Chavales No sé A lo mejor A lo mejor no Ah Justo me están dronegando No, no puedo hacerlo Un pavo fuera de gimnasio Eh A lo mejor si lo hago por aquí fuera Nah Pero es que me van a ver Ahora te han superto rápido A ver si viene aquí Va Todo es otro tío Otro tío en el bridge Vale Vale Voy a tirar una trampa aquí Vale Hay gente aquí abajo ¿No? He escuchado a un tío muy cerca Puede ser el del bridge A lo mejor No Si me puse el bandit Creo que está el bridge Sí Bueno No O sea Buena Joe Sí señor Hola Pablo ¿Cuánto tiempo que estás? ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estamos tío? ¿Todo bien o qué? ¿Podrías usar a otros personajes? Eh ¿A qué te refieres con otros personajes? Yo juego de todo La verdad Que Juego lo que me apetece Sobre todo En una ronda normal La verdad Así que Pues bueno Vamos a pillarnos una aruni Gente ¿Cuántas partidas has jugado? De momento Esta es la segunda Llevamos las dos Jugadas en el mapa De Clubhouse Buenas Cash 1-0 1-1 ¿Qué tal? ¿Cómo estamos tío? Me parece que llevas el DNI Ahí en el nombre tío Vale Pues nada Pues vamos a ver ¿Qué tal tú? El móvil te lo tengo cargando ¿No? F Buenas Pablo ¿Cómo estamos? Buenas Luciano ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No te preocupes Alfonso No pasa nada Tío Vale Voy a Voy a poner eso por aquí ¿Para cuándo Tistos? Pablo A saber El Tistos Llegará Tranquilos Que llegará No preocupéis No mando saludos Chavales Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Me decís que nos recomendamos Pasaruni Creo que Te ha puesto el vídeo ¿Verdad? No la recomiendo Pero Como bien he dicho el vídeo Me gusta Por el armamento que tiene Así que Pues bueno Ahí la tienes No te preocupes Sara No pasa nada No pasa nada Dale Dale caña Y ya está No te preocupes Joder Ya tendrás tiempo Para verlos O lo que sea El subido O lo que sea No te preocupes No pasa nada Suerte con las prácticas Buenas ZK X Hermano Vaya nombres Estáis literalmente Mal de la cabeza Aruni siempre va a aparecer Un operador muy malo Yo lo he dicho muchas veces Lo único que Que me gusta de este personaje Es la habilidad Es la habilidad Digo yo El armamento Mala Tío que pesados Se están con el jackal Eh gente Están muy pesados Tío Vale Vamos a poner esto por aquí Perfecto Vamos a poner Eh Vamos a poner esto por aquí A lo mejor este no es el mejor sitio Pero ya me entendéis ¿No? Me la suelo a la verdad Buen prefer Eso es Que buena Buena Señor Vale Estamos jugando aquí En esto Perfecto Nice Voy a poner esto por aquí Vale Me gusta Buenas Christopher ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Vamos a aguantar aquí un poquito Chavales Como me gusta el amuleto este De Canadá Tipo rojo Tengo otro Tengo tres o así Contando este Que son tipo cuadraditos Y molan muchísimo tío Porque son súper grandes Y que Y quedan muy bien Sobre todo para este camuflaje Le quedan muy bien tío No sé por qué las alertas Tengo que verlo en las alertas Tío Hay veces que funcionan Otro PC No Yo en tu vídeo Concibo contigo Muchas gracias tío Se agradece Es complicado elegir a cinco Supongo que lo verás por el vídeo este De cinco defensores y tal Que No os recomiendo que compréis Pero Pero sí Es un vídeo que Es complicado Es complicado hacer Es complicado sobre todo Elegir qué personajes Son A los que vas a criticar Porque Al fin y al cabo Criticas ¿no? Dices que no Los tienen que comprar Y Porque cada uno Es lo que he dicho en el vídeo Cada uno está hecho Para una función Cada uno se hace por algo Y como Hostia Bueno Hostia Mala Mata esa Ah no me ha puseado La no mato No pues me voy a subir aquí Junto a mi Voy ahora Vale Temos un pago en azul Los tenemos los Los dos en azul ¿No? Voy a jodear este Amor Mala No aguantado No va a piquear el pago Yie Bueno Nice Buena Buena De hecho Pablo ¿Por qué eres tan crack? Pues no sé Tío Dímelo tú Un segundo No sé Lo voy a dejar así La verdad Es que me raya Bueno yo creo que así está bien ¿No? Sí Yo creo que así está bien No sé por qué me rallo ¿Qué tal Pablo? Qué buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Christopher Qué buenas Te iba a decir Nada pero bueno Se aprecia tu esfuerzo Pablo Muchas gracias Tío Se agradece mucho Vale 3-0 3-0 Me gusta Es lo que os digo Este es el chelocu ¿Termite o race? Me pillo en ese Bueno Perfecto Y me gustaría Pillarme de fuchsia Pero no Ah bueno Me la ha dado ya de una Perfecto Yo he tenido más suerte Porque en el paquete Que te regalaban un personaje Me tocó guardar Ya anónimo A ver si lo meten los humos Tío Porque es algo necesario Para el personaje Si no No se va a utilizar Vaya Hola Pablo Quiero probar Cosas nuevas para rusear Aquí me recomiendas Que no sean Ni Sofía ni As Pues a lo mejor Te recomiendo Mira Te recomiendo Una Maru ¿Vale? Por si te quieres reventar Directamente con los defensores De una De cara Vamos También te recomiendo Una Aiku Por ejemplo También te recomiendo ¿Qué personaje? Una Nook Por ejemplo No se la verdad Que bueno Sinceramente ¿Cómo voy a tonar ahí Por lo de la mesa? Nada Ya se me había cicatrizado Pero nada Era una tontería La verdad Ah por cierto Subí mejores momentos De Golden Gun Tío no se Me apetecía hacer Un mejores momentos De Golden Gun Y digo tío mira Para que no Saques solo un vídeo Y tal Y un directo Y digo pues mira Pues me saco un Un este Y queda guapo ¿Sabes? Eh ¿Qué están aquí? No puede ser Vale aquí no están Vale vale Ya me pensaba yo Ok vale no Vale pues Nada pues vámonos Para las chaquetas De verdad Para lo que le han hecho A A no Que han buceado No no lo han buceado La bucearon este año Lo más seguro Vale Tiramos esto por aquí Vamos En verdad Tendría que haber hecho La trampilla De De cocina No se porque hago esto Pero Es que me ha britch Britch Come a britch Esa toda Esa toda Vale Es que he escuchado Un pago ¿Y dónde está Esa Vale nos vamos Nos vamos Nos vamos Está bien Bueno Vale pues Hay que pusear Por principal Hay que pusear Por azul Pero hay que pusear Algún lado Porque Eh Trampillas No va a poder ser Yo creo que vamos A pusear azul Porque es el único sitio Donde ha abierto la trampilla Y que era eso No tenemos humor Podemos hacer algo ¿Sabes? No va a estar complicado Voy a ir con el glas Ya que el glas va por ahí Voy a ir con el glas De una De hecho Mira voy a pasar De una Del tire Sin pensármelo Malo Me lo he cargado No Buena Let's go Que buena Tú Hostia No sabemos Ni nosotros Ni como hemos ganado Eso Tú Nos hemos hecho Una Una Nos hemos matado Los dos Vaya Que buena Que buena Que buena Si señor Que buena Tío Puto milagro Le voy a hacer prefer Porque este pavo Me va a jugar Adhesivo Me va a mantener Ese spray Y mira Le hago prefer Y me lo intento llevar ¿Sabes? Porque a lo mejor Para disparar O lo que sea Y efectivamente Lo que ha pasado No ha parado Disparar Nos hemos matado Los dos ¿Sabes? Que buena Si señor Eso es GG Para el chat Me gusta